¡Alto! ¿Qué son esos golpes? ¡Son horribles! ¡Un enorme monstruo marido se está comiendo a Patricio! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Mira aquí! ¡Mira! ¡Sin manos! ¿Qué haría esto? ¡Incluso peor que ayer! ¡Ayer! ¡Aquí! ¡Con la vuelta atrás del aspirador gigante! ¡Eso es, señor Cagrejo! ¡Son las sirenas! ¡Seguro que sí! ¡El botón de más atrás es las sirenas! ¡Tenéis que cantárselo al revés! ¡Sí! ¡A ver, ve! ¡Moverme todo el mundo! ¡Lides para contráficar! ¡Sí! ¡Adiós, tiendas! ¡Hola, mis desgraciadas! ¡He vuelto! ¡También tiene esta vida por si sola encontré! ¿Y por si estás vivo? ¿No es estupendo, señor Cangrejo? Todo el mundo está recuperando su sonido. ¡Pero me molesta! ¡Se pasa el día en el baño! ¡No te soja! ¿Por qué no dejas de cantar esa canción? ¿Cuál es el problema que al abasto no tienes? ¡Una actitud de gratitud! ¡No te soja! Detesto mi trabajo y vivo en una ciudad de tercera con vecinos que no puedo soportar. ¡Soy el habitante más desgraciado del fondo de Bikini! ¡Por qué debería estar agradecido! ¿Podría ser peor? ¡Oh! ¿Y cómo podría ser la vida del fondo de Bikini aún peor? ¡El monte fondo de Bikini ha entrado en edición! ¡Es verdad! ¡No hay que ponerse así! ¡Apañaremos un lote nuevo como hacíamos en los viejos tiempos! ¡Solo con los pasos como las puntas de mi filtra! ¡Como siempre comenzaremos con harina! ¡Después! ¡Qué gatillo de perter! ¡Es como montar en ficha acuática! ¿No crees? ¡No vos sollas! ¡Jajajajajaja! ¡Muy bien mi amado santuario! ¡Nos vemos después del trabajo! ¡Pasaremos una bonita y relajante velada! ¡Solo tú y yo! ¡Profundidad! ¡Hasta luego Gary! Tengo una parte abrasiva, abrasiva, abrasiva. Tengo una parte abrasiva, ahora puedo decirlo. Tengo una parte abrasiva, 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 ahora puedo decirlo. Hola, Vox Ponha. Hola, pirata con cola lo que... ¡Así es, abrasivín! Mi abuela, tengo que pedir perdón a mi abuelita. ¿Abuela? ¿Mamá? Hola. Abuela, siento lo de antes. ¿Qué dices? ¿Qué tal una charla sobre el perdón alrededor de tu famoso chocolate caliente? Sí. Hola, cariño. Estaré encantada de hacerte el chocolate en cuanto... ¡Hace tú el chocolate! ¡Te estoy ocupada! ¡Ay, bueno! ¡Te estoy ocupada! ¿Por qué salen corriendo? ¿Por qué no me han dado mis patatas fritas? ¿Y a mí mi burger cangreburger? ¿Por qué es? ¿Por qué? ¡Gracias!